Pongan en pantalla los dolores de cabeza a propósito de vialidad. Miren ustedes, barrio El Paraíso en la Magdalena. Así está la calle. ¡Qué terrible! El Paraíso en la Magdalena, en el sur de Quito. Vean, hablábamos de huecos. Esto es la caminata lunar. Sí, sí, sí. Sí, sí, la caminata. ¿Qué más? Vea el taxi intentando pasar. Realmente terrible. Y vean la gente. Vean, ahí estamos viendo. Y claro, son barrios olvidados, ¿no? Barrios en los cuales así se quedarán 30 años más si nadie les parazona. Vean cómo está. La densidad poblacional, me ha de decir alguna autoridad. Sí, lo que quieran, pero el derecho a tener buena vialidad, veredas, a estar el barrio en orden, lo tiene absolutamente todos. Quito no debería tener barrios de primera, de segunda o de tercera. Todos los barrios deberían ser ordenados y con buenas estructuras. Señores TVC, les envió las fotos del estado que se encuentra en la calle Olmedo, frente al Coliseo Julio César Hidalgo, en el centro de Quito. Por favor, autoridades, reparar la calle urgentemente, que ya ha pasado mucho tiempo, ha sido destruida. Bueno, si ustedes se quejan de los chimanes, de los chillos, vean, esto es frente al Coliseo, en el pleno centro de Quito. Y alcalde y autoridades, señor Rosales, está muy bien la pavimentación que se hace en varios sectores de la ciudad. Vuelvo y digo, realmente agradecemos por qué se hace, pero se han olvidado de reparar en muchas zonas. O sea, están tan embebidos, pavimentando las zonas que dijo el alcalde, que los otros barrios de otros sectores, ahí están sufridos. Entonces, por favor, las cuadrillas de trabajo y reparación deberían estar en toda la ciudad. Buenos días, llamado a la empresa El Griequito, que seguimos a la espera del arreglo del poste Lombrado Público del sector La Pulida, calle 10. Ya se hizo el trámite en el mes de diciembre, vinieron, revisaron, dejaron el foco colgado y hasta el día de hoy no hay arreglo. Vean, ahí está el foco, colgado, y hasta el día de hoy no hay arreglo. No sea malito, su empresa eléctrica sin luz de los postes, los pillos hacen de las suyas las zonas en la noche, se vuelve muy, pero muy oscura. Buenos días, pavimentaron la avenida El Inca y 6 de diciembre, la calle Gaviría y nuestra calle, que es de 3, 4 cuadras, sirvió de desahogo para el tráfico pesado y liviano. Una vez más, como ha sido durante estos últimos 25 años, no la pavimentaron. Su ayuda, por favor, la que está destrozada. Qué iras, ¿no? O sea, pavimentan la una, le ponen desfogue a la otra y así se queda, y se quedará así 25 años más. Volvemos a decir, estamos tan embebidos en pavimentar lo que ha pedido el alcalde y lo están haciendo muy bien, enhorabuena, pero nos estamos olvidando del resto de barrios que tienen huecos, como la Langací o la parroquia de Langací en Quito, que es del distrito metropolitano. La gran mayoría de calles de Langací, no del pueblito, ojo, la parroquia como tal. En la parroquia está llena de huecos, en todas las calles, Langací es grande, ¿ah? La vila lo pertenece a Langací, por si acaso. Buenas noches, quería denunciar que en el Valle de los Chillos, los del municipio no le dan permiso de uso de suelo a un quirófeno móvil denominado Huesitos, que ayudan mucho a serilizar perros y gatos. Son muy profesionales y ayudan mucho en el cantón, en donde hay mucho abandono y maltrato de animalitos. No entiendo por qué impiden y obstaculizan el trabajo de la gente que quiere ayudar, cuando las autoridades que son los llamados de hacerlo, no lo hacen y son indolentes, inoperantes e incapaces en este tema que se necesita mucha atención y ayuda. Sin embargo, si dan permiso para discotecas, prostíbulos, bares y ventas ambulantes, quedan en el entorno y ensucian el cantón. ¡Qué bien dicho! Así mismo es, ¿ah? Bueno, habrá que preguntar a la autoridad, pues, ¿no es cierto?